Se comienza a Fabián Guevara, Uri La Escala de Ecuador, donde le decimos un fuerte aplauso y hoy nos va a delitar esta mañana con música para cada uno de nosotros. Un fuerte aplauso. ¿Qué será? Mi vida es tú. Vamos a vivir, amor, como yo, amor, y así como van los días en la cara de su amor. Buenos días, cantores de hoyos, muy buenos días. Te voy a brindar unas canciones de todo lo que es Tierra Relojado, de lo que es Rubio La Escala. Y vamos a empezar con las calvinas. Venga, hija, maestro. Para todas las reinas de mi corazón, para todos ustedes, vamos con las palmas. Venga, hija. Quiero que me acompañen, y los juro también. Cuidaré de tu vida, mi bien, y en las formas más lejos de mí. Cuidaré de este amor que hay por ti, de los vientos que vuelan de mí. Te entregaré lo que quieras de mí, eres tu bella que me haces feliz. Te esperaré que si algún día me seguirán. Y si no muertes, moriré con este abejo. ¿Por qué tú eres la reina? Vamos. Porque tú eres la reina de mi corazón, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú. Porque tú eres la reina, y yo siempre soy mí. En lo bueno y en lo bueno, contigo yo estaré.